El Poder Judicial de la Federación debe construir sentencias que favorezcan la convivencia pacífica en lo político y lo social, que constituye una demanda social en todos los rincones del país, aseguró el consejero de la Judicatura Federal, José Guadalupe Tafoya Hernández. Permitirá el intercambio de ideas e impresiones fructíferos, sin duda, para la construcción de criterios y sentencias que, a la postre, habrán de favorecer la convivencia pacífica tan demandada en estos últimos momentos. Lo anterior, afirmó Tafoya Hernández, solo es posible en un Estado que se sustenta en la justicia. Convivencia que solo puede llevarse a cabo con esa cualidad, con la cualidad de pacífica, en un Estado que se sustenta en la justicia y en la credibilidad de las instituciones. El consejero de la Judicatura Federal inauguró en la ciudad de Guanajuato el ciclo de conferencias Voces de la Justicia Federal en Guanajuato a 30 años de la instalación del XVI Circuito. Aquí destacó que solo con sentencias justas, equitativas y transparentes, el Poder Judicial de la Federación seguirá impartiendo la justicia que demanda la sociedad. Al hablar sobre el nuevo sistema procesal penal, el consejero Tafoya Hernández destacó que tal cambio de paradigma obliga a las y los juzgadores federales a actuar con el mayor de los compromisos institucionales y a aplicar con exhaustividad la ley para generar jurisprudencia que apuntale el éxito y viabilidad del mismo. Los servidores judiciales tenemos enfrente nuevos compromisos. El gran compromiso de la implementación del nuevo sistema de justicia penal acusatorio. El trabajo día a día se encamina a la aplicación de normas e instituciones que orienten decisiones justas, equitativas y transparentes en los litigios que se resuelven. El ciclo de conferencias durará toda la semana en el estado de Guanajuato y será clausurado por el ministro presidente, Luis María Aguilar Morales, el próximo viernes. Canal Judicial, Miguel Nila Zedillo.